Jesús Pedro Sánchez Quilla dejo 50 estrellitas Buenas noches Buticito, puedes mandar un saludo a mi amigo Aaron Cuscano Es un gran CPP de ti, cara con mano sobre la boca, cara con manos En esta vida, en esta vida si no eres hermoso no eres nada En esta vida hermano, si no eres hermoso no eres nada hermano Solo puedo decir eso hermanos Si tu quieres ser exitoso tienes que ser bello Taker Nicolino Gustavo Flores Villingurz dejo 20 estrellitas Dice Cesar Patiño Buti, debes poner la primera opción en la parte de video Para que suba FxButi, debes poner la primera opción en la parte de video La primera opción para que esté en la parte de video No, no sé, no sé qué está pasando, de verdad No sé qué está pasando A ver papi, porque, o sea, como estaba antes Cesar es que pienso que es el Warzone, el Warzone me... Taker Nicolino Jesús Cueva dejo 20 estrellitas Buticito, para que ora el filtro de la Iona Buticito Y desva a dormir relajado perimanito Jijijijiji Taker Cabe de n... ¿Qué es esto hermano? Parece que la mona lisa Taker Nicolino Ronald Peña Sambao y dejo 20 estrellitas Esta noche es Buti, ¿por qué estás usando filtro con la... Filtro con la cara de Satu Goh? Y puedes saludar a la gente de Caima o eres Botao Aguanta, creo que no eres Botao Italiano, al pie de la montaña Vivía el niño Buti En una humilde morada Se levanta un temprano a jugar a sudotipatar ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué ch... Carajos de... Oye, miren esta... Esta huevada A todas las otakus del stream Solo voy a decir A todas las otakus Este filtro es para todas las otakus del stream Taker Nicolino, seguridad bancaria dejo 20 estrellitas Muchas... A ver, ¿qué más hay acá? A ver, ¿qué más hay? A ver, a ver, ¿qué más hay, pejente? ¿Qué más tenemos por aquí? Un minuto Italiano Uy Puta gentita Así me... Así voy a estar en unos años, gente Sin cuello Sin cuello Putavisco De tanto dota ¡Oh, no! ¡Dame tu risco y goca, chetón! Taker Nicolino, Diego Namuche Dejo 20 estrellitas Muchas... Buticito lindo Buenas noches Gracias por las sonrisas, hermano Te haces querer cara de perro Me alegras mis días Aunque no sean tan buenos últimamente Puta, hermano Estoy de que todo me jode en la vida, hermanito Y que te vaya de la concha a su madre, bebé ¡Oh, no! Te mando un abracito, papi ¡Nada de mía, nada! ¡Nada de mía, nada! Dejo 20 estrellitas Comentario oculto ¿Por qué? ¡Oy, ya, hermano! ¡No, no! ¡O qué es esta hueva! ¡O parece unos huevos! ¡O parece unos huevos! ¡O parece unos huevos! Y por ahí me dijeron que a la llanesita le ha pensado a gustar a baular Le puedo dar clases particulares ¡No, gentilita! ¡No, gentilita! ¡Está practicando otro lugar, so, weón! ¡Oye, puta! ¡Oye, esta hueva parecían unos huevos, mano! ¡Mira, weón! ¡¿Qué es esto?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué falta! ¡Se me van a van a banear! ¡Me van a... ¡Puta, hermano! ¡Así voy a estar pronto! ¡Uy! ¡Y ahora! ¡No! ¡No! ¡Chau, sí, padre! A ver, gentita, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué está huevada? ¡Ah! ¡Oh, no! Taque ricolino Jim Carlos Pérez dejó 20 estrellitas ¡Qué raro juego estás jugando! Esto no es Free Fire Boot y pensé que ya lo habías dejado por el bien del Dota ¡Oye, déjate de tonteras, hermano! ¡Que te meto un cachetapingazo, hermano! ¡Oh, pejentitas! ¡Que aún tengo futura gente que te me ha dado cuenta! ¡No! ¡Que si yo he concentrado, gano mi rango! Taque ricolino seguridad bancaria dejó 20 estrellitas ¡Muchas gracias! ¡Oye, cara de perro! ¿Para qué prendes hoy? ¡Si tú solo, solo prendes dos veces por mes! ¡Cero humildad! ¡Para eso soy colaborador! ¡Así no juega Perú, cara de perro! ¡Ajla, pierdas todas tus partidas! Papi, no me digas eso, hermano! ¡Fab, fab, fab, dirán Laura Zambrana dejo 75 estrellitas! ¡Saludos para mis primos Andy y Brian que son... ¡Oy, papi, no digas esa palabra, hermano! ¡No digan esas! Papi, no digas esa palabra, hermanito. ¡No se insulten, gente! ¡No digan esas palabras así! ¡Me van a cagarte! ¡Fab, fab, fab, Jesús Alexander Deza Fernández dejo 50 estrellitas! ¡Un saludo para tu caos Andy y Brian! ¡Hola, Satu! ¡Buenas noches! ¡Me puedes mandar un saludo! ¿Cómo estás, hermanito Carlos González Venturas, hermano? ¡Te mando un saludo, papi! ¿Qué es esta? ¡Me van a dar una chucha! ¡Fab, fab, fab! ¡Carlos González Venturas dejo 75 estrellitas! ¡Algunos sí están chéveres! ¡Los otros están cagados! ¡Y una chupada de Gampi puede ser o no puede ser! ¡Pero ya eres botado desde que ganas 30k cara con sombrero de pichul arroba! Ahorita, papi, tu masa. Acá está, gente. Todos nuestros dibujitos. Acá está Pablo de los... Mira, ahorita yo soy Pablo de los Vanjornigas. A que le... Ahorita... Ahorita, gente, yo soy pelos dibujitos. Le voy a decir al Buti que es un concha de su madre. Le voy a escribir... Le voy a decir... De que me he comido a su flaca. ¿Qué? Me ha bañado. Me acaba de bañar ese concha de su madre. Me acaba de bañar ese concha de su madre. Te voy a entrar con... ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias, gente! Un saludo, Jairo Lima, hermanito. Un saludo, Mike Tejada, hermanito. Un saludo, Mike Tejada, hermanito. Un saludo, Aldair Darío. Saludos, Andrés. Saludos a Dieguita. Buenas noches, estimado labios de concha. ¿Qué beneficios tengo por ser colaboracho? Mucha gente dice que tus sorteos son Armani. Mi King, ¿qué tal va tu Gigabyte, Tigel? Mándale un saludito a mi King. Está palteando, está palteando un poco, la verdad. Está que paltea un poco. ¡Oh, no! ¡Oh, concha de su madre! ¡No te digas risuras, hermano! ¡No te digas risuras, hermano! ¿Viste cuántas estrellas para apagar stream y quitear? Tu hermano me pidió 30K. Muy votado. ¡Ya, Peyote! ¡25, no me te pido! ¡Le voy a decir al Bote! ¡Le voy a decir al Bote que es un hijo del chon! Y la concha sumar, eres más votado. ¡Ni más me resuscriba que me baja la misma chancha madre! ¡Le voy a decir al Bote! ¡Le voy a decir a la beba Armani que el Bote me ha baneo de su estrellita! ¡Y voy a traer a Tayron! ¡Le voy a traer a Tayron! ¡Hola, Botecito lindo! ¡Voy a decirle a los amigos del Rocco! ¡A los amigos del Rocco le voy a decir que no tumemos al Botecito, concha de su madre! ¡Todo porque no acepto que lo insultara! ¡Se has vuelto votado, Botecito! ¡Antes me caías mejor, Botecito! ¡Cuando hacías tu post-poder! ¡Cuando hacías tu post-poder y te llegaba el p... ¡Y me recibías mis 10 estrellitas! ¡Ahora me baneaste! ¡Ahora me baneaste! ¡Ahora le voy a decir al Rocco y sus amigos! ¡Te cagaste! ¡Te caga... ¡Aaaaaaaan! ¡Baneado, concha de tu madre!